En el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, dieron apertura al primer punto de atención de la Fiscalía General de la Nación en el Departamento del Cesar. La seccional Cesar inauguró el primer punto de atención de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, con la presencia del director seccional Andrés Palencia y el alcalde Henry Oñate. El espacio que está ubicado en dicha población tendrá toda la oferta de la entidad en un punto físico para que los ciudadanos puedan acudir a realizar diferentes trámites. Es una estrategia liderada por el señor Fiscal General de la Nación que quiso sacar a la Fiscalía de las grandes capitales y llevarla a aquellos territorios donde históricamente no ha habido presencia de la entidad. Es decir, es una Fiscalía que quiere estar en las calles y en los territorios y por eso se han escogido diversas poblaciones donde no hay sede para contar con un punto de atención de la Fiscalía. Es un mecanismo que busca acercar al ciudadano con la justicia a través de la Fiscalía y en donde también los ciudadanos pueden rápidamente conocer toda la gama de servicios que tiene la entidad frente al tema misional que les impone la Constitución de investigar los delitos y acusar a los responsables. El PAP prestará servicio de atención, orientación y recepción de denuncias todos los días para estar más cerca de los usuarios. También se podrán recibir peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Además, se podrán recibir denuncias por todo tipo de delitos, homicidios, estafas, extorsiones, abusos sexuales, violencia intrafamiliar, hurtos y maltrato animal, entre otros. Es una estrategia novedosa, reitero, que parte de la premisa de que la Fiscalía debe ir a los territorios y principalmente a los territorios donde históricamente no ha habido presencia de entidades estatales. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.